Hola, ¿qué tal mi gente? Como estamos en lo que es la fiesta patria, llegando ya casi a noviembre, voy a hacerle unas preguntas a los chicos para ver si saben algo de historia. Acompáñenme. ¿Qué se celebra el viernes de noviembre? Separación de Panamá de Colombia. A ver, ya calito. ¿Separación de Panamá de Colombia? No. Como estamos en el mes de la patria, noviembre ya, quiero hacerte una pregunta de historia. A ver, ¿qué me puedes decir? ¿Qué se celebra el... facilita, el 4 de noviembre? Día de la bandera. 4 de noviembre es el día de la bandera. No, no es. Es un día de los cinco de los patrios, ¿para qué se llama? A ver. El tiempo era el día de la bandera. Un momento, si vos vas a tener que dar más clases de historia. Como estamos en el mes de la patria, quiero hacerte una pregunta de historia. ¿Qué se celebra el 5 de noviembre? El día de Colombia. Quiero hacerte una pregunta. ¡Fetiche! ¿Qué se celebra el día de noviembre? Cálmate, cálmate. La que hace la pregunta soy yo. ¿Qué se celebra el día de noviembre? Si responde bien, sale de la banca. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! La independencia. La independencia de la vida de los santos, ¿no? Correcto. El 28 de noviembre, ¿qué se celebra? Celebra la independencia de Panamá de España. Está clarita. Feliz a victoria. ¿Qué se celebra el 28 de noviembre? Eh, la independencia de Panamá de España. Ah, está clarita, está clarita, está clarita. Está clarita. A ver, los colores de la bandera, ¿qué me puedes decir eso?